Estamos revisando el Twitter, gracias a todas y a todos que nos están enviando mensajes para William Levy. No les voy a leer todos porque si no, sale aquí muy engrandecido con todos esos halagos, pero algo que están destacando es tu sonrisa. Y se me ocurrió ahora preguntarte, ¿la tienes asegurada? No. ¿No se supone que uno asegura que sí? Yo no sé de eso. Tengo acostumbrarse a hacer cosas. ¿Tú no tienes asegurado nada? Nada. Bueno, ok, está bien. Te están preguntando que cuando vas a Europa, que cuando vas a Sudamérica. Vienen proyectos nuevos que todavía no se pueden contar, pero ¿sí está pensado quizá una gira, una visita por varios países pronto? Está pensado una gira y visitar entre seis y nueve países de Sudamérica. Presentando algo nuevo. Presentando algo nuevo mío y será una sorpresa más adelante. No es que se lanza de cantante, no se preocupe. No, no, no. ¿Cantas bien o no? No puedo decir que no, porque si le ofrecen un musical, con un rock, hay que prepararse para todas esas cosas. Exacto, hay que prepararse. Socia, ¿cómo vas por allá? Bueno, es tremendo bailarín. Lo demostró en la pista de Dancing with the Stars, actor, así que lo que faltaría es eso, cantante. Muchos mensajes. Aquí está, por ejemplo, Domenica Mene dice, dejaste la indirecta abierta a William Levy, que además de ser adicto a la comida, también es adicto al sexo y se ríe. Bueno, Domenica, así lo interpretaste. Hablando de la película y de lo que pues esta trae como temas, en la película tú eres, lo decíamos, un personaje que causa de alguna manera una adictiva infidelidad. ¿Qué opina William Levy sobre ese tema, la infidelidad? Bueno, me encantaría poder estudiarlo más a fondo, pero yo creo que yo en ese aspecto no me gustaría opinar sobre la vida personal de otros, entonces prefiero quedarme callado a la hora de hablar de estas cosas. No quiero que la gente me vaya a odiar por comentar algo o no, entonces prefiero no comentar nada de las decisiones que la gente toma, ¿no? Por supuesto, en las entrevistas... ¿Pero tú te consideras un hombre fiel? Pues claro, yo creo que depende de lo que para ti signifique ser fiel o infiel. Hay muchos significados en la palabra infiel, hay muchos significados en esa palabra. Depende de qué para ti pueda ser infiel a algo o cómo tú le puedes ser fiel a algo, entonces hay tantos significados yo creo que para esa palabra que mejor, es mejor quedarse callado. Pero yo le soy fiel a todo lo que llevamos. A eso sí, yo le soy muy fiel al amor. Así es verdad, tú lo has dicho, y ahora lo que la gente siempre está hablando, que hay una diferencia que quizás no entienden, ¿no? La fidelidad y la lealtad, ¿no? Uno puede ser fiel a algo, pero más importante a veces es la lealtad. Exactamente. Y ya se me olvidó lo que te iba a preguntar, ya dónde íbamos, estábamos en la lista de los nuevamente Variety, lo tiene en la posición número 9, entre los latinos más poderosos, más influyentes, y tenía que ver algo también con tus seguidores. Y otra pregunta se me ocurre también, en las entrevistas, ¿no? Que yo veo que hace poco estuvo aquí Joe Manganiello, no sé si sabes quién es. Joe Manganiello es un actor de la serie True Blood, que ahora que veo aquí a Sofía Vergara en esa revista, está saliendo con ella. Supuestamente, nunca me interesaba mucho la vida privada de ellos. Pero es un tipo que siempre se ha destacado por su físico, un tipo muy grande, que hace mucho ejercicio, y estaba sentado ahí donde estás vos, y yo le decía que por qué él no siente que el hombre es tratado como un objeto sexual, mientras que las mujeres cuando hacen alguna película, que les quitan la ropa, se sienten así. Y él decía, es que a los hombres no nos importa eso. Tú lo ves de esa manera, a ti que te hacen quitar la ropa, que te están describiéndote todo el tiempo por atributos físicos, etc. ¿Te sientes utilizado, te sientes como un objeto a veces, o no? No, para nada, para nada. Yo creo que hay momentos que están muy justificados a la hora de ser un desnudo, o a la hora de enseñar un poco de piel, o lo que sea, ¿no? Y yo creo que siempre y cuando esté todo justificado, ¿no? Nunca me he sentido usado para nada. Yo creo que tiene que ser parte de eso, ¿no? Si la gente a veces, yo creo que a veces es necesario enseñar piel, a veces es necesario enseñar algo, ¿no? Depende de lo que tú quieras llegarle a decir a la gente, ¿no? Pero yo creo que para mí es usar arte también. O sea, no es como usar algo, ¿no? William, en el Twitter te escriben, William, follow me, así escribe esta seguidora. Envía saludos a tus fans de Paraguay, te amamos y apoyamos siempre. Gracias a todos los que siguen activos en el Twitter. William Levy, ¿en qué momento te has sentido empoderado, valiente? ¿Has sentido que el esfuerzo que, bueno, has invertido valió la pena? Hoy en día, hoy en día siento que todo el esfuerzo que puse en lo que quería hacer ha valido la pena. Ese tiempo que tuve que estar separado de mi familia en diferentes países por lograr un sueño y por salir adelante, pues hasta ahorita, gracias a Dios, le doy, ha valido la pena completamente, ¿no? Todo el sacrificio que le puse a aprender sobre esta carrera, a prepararme en esta carrera, pues ha tenido, ahorita estoy viendo el fruto, ¿no? Y eso para mí se lo dedico todo el tiempo a Dios y a los fans, que son los que en verdad, gracias a Dios, tengo una carrera también, ¿no? En parte. William, ahora que hablas de esto, ¿es algo que tú estás hablando con tus hijos? Por ejemplo, cuando se trata de valores, ellos tienen la suerte de que tienen a un padre que ha sido exitoso, que, en fin, económicamente no necesita nada, pero ese no fue tu caso cuando fuiste de la edad de ellos en Cuba. Y eso es algo que le recuerdas a ellos, están muy pequeños, todavía quizá cuatro o ocho años, me decías, de decirles que las cosas hay que ganárselas, de luchar por ellas, de que sean agradecidos, o todavía esa conversación no se ha dado. No, sí, se da todos los días. Todos los días yo hablo con mis hijos acerca de eso. Todos los días les debo saber que en Cuba yo no podía ponerme zapatos como los que se ponen ellos, que en Cuba yo no tenía ropita para ponerme como la que se ponen ellos, que en Cuba yo no tenía la comida que se comen ellos. O sea, que las cosas hay que agradecerlas. Que hay muchos niños que tampoco tienen la posibilidad de disfrutar todo lo que ellos disfrutan, que deberían de darle gracias a Dios de poder estar en la situación en que están. y muchas veces, si tienen la oportunidad de ayudar a otros niños que quizá no tengan la posibilidad o no tengan la posibilidad que ellos tienen, pues hay que hacerlo, ¿no? Compartir todo en la vida, darle felicidad a los demás y agradecer lo que tienen. A ver que yo creo que darle valor. ¿Qué lo hacen? ¿A ti si has puesto de él? Sí, de hecho eso son una de las cosas que yo me siento muy orgulloso de mis hijos. Que hasta ahorita, gracias a Dios, tienen un gran corazón. Y de eso me seguiré encargando, ¿no? Que ese corazón sea lo más importante para ellos, no más que cualquier cosa que los rodea. Creo que Mariela ya nos queda muy poco tiempo. Tiene la última pregunta o de pronto la despedida ya casi. Bueno, es una pregunta con una respuesta muy corta, William. ¿Qué o quién es el amor de tu vida ya para cerrar nuestro encuentro contigo en Showbiz? Mis hijos. No, falta una persona muy importante. Y te lo dije que había que nombrarla hoy, la abuela. Ah, mi abuelita, Mima, te mando muchos besos, ¿ok? Juan Carlos también te manda besos. Claro que le mando un besote a la abuela, que le he dicho mucho tiempo que la traiga al programa, que yo la quiero conocer. Amo a las abuelas y a las madres, así que bueno, ojalá algún día se pueda. Ojalá un día. Te amo, Mima. 10 de octubre, la película se llama Addicted. Es la segunda que estrena este año William Levy, pero vienen muchas más. Vienen nuevos proyectos, no nos puede contar mucho, pero ya lo hará, vuelves. Si quedas con ganas de volver a Showbiz, siempre dice que sí. Claro, siempre. Tengo que irme preparando un año anteriormente buscando la ropita para verme. Oye, está impecable. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo de ti. Impecable y tiene algo que leer de hoy mismo lo tapó. O sea, que no le gusta Showbiz. Mira, ahí se está tapando la mano. Eso está muy bien, William Levy. Muchas gracias por haber venido a Showbiz.